Música Bienvenidas, mi nombre es Marlene Nehmad. El día de hoy tenemos con nosotros a Carol Setune. Ella es psicoterapeuta y especialista en logoterapia. Bienvenida, Carol. Gracias, gracias. Muchas gracias, Marlene, por invitarme a este tu programa. Para poder dar a conocer un poquito de lo que estoy haciendo. Pues muchísimas gracias, Carol. Para mí es muy valioso que estés con nosotros. Me gustaría un poquito que nos platiques cómo fue que te acercaste a todo lo que es la logoterapia y cómo encontraste ahí esta pasión y este deseo de servir a los demás. Ah, ok. Bueno, yo me acerqué a la logoterapia. Fue algo muy chistoso porque la verdad que, bueno, yo primero en Venezuela estudié la licenciatura en educación preescolar. Luego durante... me vine a vivir aquí a México, tuve a mi familia, durante muchos años no pude ejercer la carrera. Y cuando ya mis hijos estaban un poquito más grandecitos, empecé a tomar como diferentes cursos y siempre me llamaban mucho la atención cursos con temas más de psicología y ese tipo de cosas. Y de repente un día una amiga me dijo, vamos a meternos a un diplomado de logoterapia. Entonces, yo dije, bueno, órale, vamos. Era un diplomado largo de un año. Pero dije, bueno, voy a probar a ver si me gusta o no. Total que yo, desde el principio que empecé el diplomado, me fascinó, o sea, me enamoré de la logoterapia. Y ella se salió del curso y yo me quedé. Ok. Entonces, pero... Se ve que te encanta aprender, que constantemente estás en esa búsqueda. Y cómo lograste dar ese salto de pasar de tomar cursos, de tomarte algo, aprender más formal, ya de hacer una carrera, de cierta manera, también con un certificado, ahora sí a poder dar ese servicio. Porque veo que muchas mujeres muchas veces se quedan en este placer de estudiar, de aprender, pero difícilmente dan ese salto para poder captar clientes, servir a los demás, ya posicionarse desde este lugar como psicoterapeuta. ¿Cómo diste ese salto? Ok. Bueno, primero ya, una vez que terminé el diplomado, tanto me gustaba que me eché toda la especialidad, que fueron otros tres años. Y una vez que, o sea, en la carrera al final, o sea, ya terminando ya la especialidad, cuando hice mi tesis, pues el tema que escogí fue a raíz de la experiencia que yo viví con mi hijo, que tiene síndrome de Asperger. El tema de mi tesis era un tema que relacionaba cómo la logoterapia puede acompañar a familiares de personas con síndrome de Asperger. Entonces, a raíz de mi tesis, como que me quedé con esa idea de que yo quiero hacer algo para ayudar y acompañar a estas familias. porque ya habiendo pasado por yo por esa experiencia y teniendo ya una preparación más profesional, me di cuenta que yo podía ayudar a muchas personas de esa manera. Entonces, desde ahí ya tenía yo como ese gusanito de que quería hacer algo, ¿no? Totalmente. Me gusta mucho lo que mencionas, porque muchas veces todas estas personas que pasaron por un lugar de oscuridad y encontraron el camino para encontrar la luz, hoy son las personas ideales para ayudar a otros a encontrar esa luz. Entonces, al tenerte un hijo con cierta discapacidad, vivir esa dificultad, ese caos, ese momento de oscuridad y de cierta manera trabajarte, me imagino que te acompañaste de expertos y además adquiriste tus propias herramientas a través de tus estudios y de la logoterapia, pues hoy conjugas todo eso para poder ayudar a otros que están en una situación similar para poder salir de esa oscuridad, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue esa transición? Porque a veces es difícil mostrar nuestra vulnerabilidad. ¿Cómo lograste dar ese paso y abrir tu historia personal para ayudar a otros? Bueno, justamente tenía yo este proyecto en mente. Inclusive mi esposo me ayudó a encontrar un nombre para el proyecto. Yo lo que quería más que nada era, porque una vez que terminé la especialidad, también pensando en este proyecto, o sea, hice mi servicio social, empecé a tomar algunos pacientes, y a la par me empecé como yo a preparar más en el área de terapia de pareja, terapia grupal, y todo pensando en este proyecto. O sea, todo lo estaba haciendo pensando en este proyecto. Luego le puse un nombre al proyecto, pero realmente yo no sabía cómo hacer para que la gente me conozca. Y de repente se me ocurrió junto con mi hija Dorette, que estudia mercadotecnia, bueno, vamos, ayúdame a hacer una página de Instagram para que la gente sepa lo que yo estoy haciendo o lo que yo quiero hacer para ofrecer mis servicios. Y en ese momento, casualmente, que tú me mandaste como una publicidad de uno de tus cursos como para ver tus fortalezas. Y yo ya te seguía en Instagram y yo veía que tú eras como coaching de emprendimiento, ¿no? Entonces yo dije, ay, si ella es coaching de emprendimiento, yo necesito poder aterrizar este proyecto de alguna manera. Entonces como que, no sé, o sea, sentí como que Dios me puso, te puso en mi camino para que yo pudiera como aterrizar toda esta idea, ¿no? Totalmente. Es cuando se empieza todo a alinear, ¿no? Como tienes esta pasión, por otro lado tienes esta experiencia personal, por otro lado tu deseo de servir es muy grande y eres una mujer valiente que se lanza a abrir su página en Instagram, a compartir allá afuera lo que viviste, pero por otro lado está esa duda de cómo lo aterrizo, cómo conjugo todo para hacer mi propuesta de valor. Claro. Y cómo lo hago a través de mis talentos, de mis fortalezas, para que finalmente este servicio que ofrezco a los demás esté alineado a lo que más me gusta hacer. Y una vez que conociste tus talentos y tus fortalezas, ¿de qué manera esto te ayudó a darle mayor fuerza a este servicio profesional? Bueno, la verdad sí, sí me ayudó mucho. O sea, yo a raíz del curso que tomamos, o sea, sí como que me di cuenta, sí me cayeron muchos ventes de muchas cosas en las que yo podía utilizar esas fortalezas. Y aunque yo sentía que yo me conocía muy bien y todo, porque doy terapia y así, pero sí el curso como que sí me dio una perspectiva de decir, este, pues no solamente tengo las ganas de hacerlo, tengo también herramientas para poder hacerlo. Y el curso me pareció buenísimo, o sea, me encantó. Y luego el empezar a tomar el coaching contigo también me ayudó mucho en la parte de, por ejemplo, me acuerdo que la primera sesión me hiciste como que un ejercicio donde profundizamos mucho en el propósito del proyecto, que hasta se me salieron las lágrimas, me acuerdo, al final. Porque de tanto que como que profundizamos mucho en eso y yo reviví muchas cosas que yo había vivido y me di cuenta de que sí era muy importante hacerlo. O sea, como que me dio más fuerza para yo querer llevarlo a cabo. Claro. Y hoy, ¿cuál sería tu propósito? Ya después de haberlo trabajado, ¿cuál sería tu propósito en este momento de vida? Bueno, mi propósito es como poder llegar a más gente para poder aportarles, o sea, un poquito de lo que yo, o sea, con la parte, la experiencia que yo viví, más mi preparación profesional, siento que tengo, y más mis fortalezas, siento que tengo herramientas para poder ayudar a mucha gente. Entonces, lo que más quiero es poder llegar a mucha gente, y poder apoyarlos en esa parte, porque siento que yo podría como que aportarles con mi experiencia de vida y con mi experiencia profesional también. Totalmente. Y cuando hablamos de esa gente, ¿te refieres más a padres de familia que tuvieron algún hijo con alguna discapacidad? Exacto. Que no saben cómo manejarlo. ¿En qué les ayudas tú? Exacto. O sea, yo siento que yo puedo entender como qué es lo que están viviendo estas familias, estos padres. Siento que puedo tener esa empatía mayor porque yo ya estuve ahí, ya pasé por eso, y sé lo que están viviendo. Entonces, y eso ha unado a los conocimientos que tengo de logoterapia. Siento que yo en alguna época de mi vida, cuando también pasé por ese proceso, yo no tomé terapia. O sea, y sí siento que sí me hubiera ayudado mucho a atravesar ese proceso de una forma más fácil y más sencilla. Más que nada el nombre va por mí, va por ti, que mi esposo me ayudó a pensarlo. Tiene mucho que ver tanto con la parte de que los padres puedan verse a ellos mismos. No solamente ver al hijo que tiene una discapacidad o necesidades especiales o capacidades diferentes, como lo querramos llamar, ¿no? No es nada más como que nada más se enfoquen en ver a su hijo y trabajar por su hijo, sino que también puedan verse a ellos mismos y ver qué les está pasando a ellos, qué necesitan, cómo pueden estar ellos mejor para poder atender mejor las necesidades tanto de su hijo como de su familia. Y tiene otro doble significado por la parte de que yo quiero hacer como grupos de terapia en donde los mismos padres se pueden ayudar unos a otros. Entonces, al tú ayudar al otro, también igualmente te estás ayudando a ti mismo. Totalmente. Y algo que me gusta de ti, Carol, es que constantemente estás en esa búsqueda, en este crecimiento de cómo ayudar más. Empezaste con sesiones personalizadas, ahorita ya tienes conferencias, buscas de cierta manera estos grupos, estas pequeñas comunidades donde puedan apoyarse unos a los otros. Y algo que recuerdo que trabajamos en conjunto era cuando platicábamos de deshacernos de esta necesidad de ser perfectos, ¿no? De que tengo la vida perfecta y que tengo que mostrar allá afuera la vida perfecta. ¿Cuál sería el mensaje que le quisieras transmitir a todas estas mujeres que el día de hoy nos ven para que de cierta manera soltaran esta necesidad de mostrar esa perfección? Ok. Bueno, mucho, una parte de lo que me pasó a mí, o sea, por lo menos en mi experiencia personal, ya que tengo uno de mis talentos es el ser maximizador, ¿no? Pero como lo habíamos visto también en el curso, a veces cuando llevas un talento a un extremo, de ser maximizador puedes llegar a ser perfeccionista. Entonces yo era una persona que siempre quería ser lo máximo en todo, o sea, como que siempre quería estar en lo mejor en todo y de alguna manera yo ya tenía como una idea de que mi familia tenía que ser muy perfecta y todo tenía que ser muy perfecto y al momento de pasar por esta vivencia de que mi hijo tuviera esta limitación, como que de alguna manera yo sentía como que ya la foto de la familia perfecta ya, ya no era, ¿no? Pero hoy en día me doy cuenta de que mi familia hoy día es perfectamente imperfecta como es, porque toda esta experiencia nos ayudó a nosotros también a desarrollar otras cualidades y otras que antes no teníamos como paciencia, empatía, tolerancia, el ver por el otro, o sea, toda esta experiencia nos dio un crecimiento que nos hizo ser una familia perfectamente imperfecta, aunque no sea la familia perfecta para la foto. La verdad es totalmente admirable, me encanta esta frase de perfectamente imperfecta, porque es cuando te vuelves más humano. Es muy valioso encontrar y acompañarte de gente como tú, que te ayuda a encontrar esa imperfección y aceptar esa imperfección en ti, pero a la vez ver lo bonito y lo que te hace perfecto, único y especial para esta misión de vida. En especial sé que eres una mujer con una cualidad humana admirable, que de cierta manera es un ejemplo para muchas otras familias, y lo más valioso es que no solamente has transformado esta oportunidad de crecimiento y transformación para ti o para tus seres queridos, sino que hoy la compartes con el mundo, con padres de familia o familias que están pasando por esa dificultad, y que el acompañamiento que les das les ayuda a sacar lo mejor de ellos mismos, a sacar lo mejor de su familia y a lograr este propósito y esta misión de vida. Pues muchísimas gracias, Carol. No sé si quieras darnos un mensaje para cerrar. Este, bueno, el mensaje que yo podría dar, bueno, a través de todo este proceso en el que tuve como altas y bajas, o sea, lo que más que nada yo me he dado cuenta es que a veces tienes que, el tema para salir adelante en diferentes situaciones en la vida, la conclusión que yo llegué es que simplemente como tener esa humildad de darte cuenta cuando no vas por buen camino, o sea, como bajar un poquito tu orgullo y darte cuenta cuando el camino en el que estás no es el mejor para tu familia y a veces tienes que cambiar de rumbo y para eso necesitas a veces como bajar tu orgullo o bajar tu ego y decir, no, tengo que hacer esto por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos o por el bien de todos y ya, seguir adelante. Muchísimas gracias, Carol. Muy valioso el mensaje. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.